¿Qué es la salud de los primeros tres meses? Pero estoy contenta, feliz de tener una nueva oportunidad para seguir con mi vida normal más adelante. Mi mamá vino y se hizo todos los estudios, fue compatible, bueno para mí fue una esperanza, una esperanza de que no veía el momento que llegase el momento de la operación para que todo pueda salir bien. Me sentía un poco de angustia de cómo vamos a salir los dos, de repente mi mamá quedaba mal o de repente yo no podía soportar el trasplante. Puede ser riesgoso como también puede ser favorable. Después me tranquilicé un poco, en la noche recé mucho, le pedí a Dios que nos ayudara tanto a mí y a mi mamá y que todo salga bien. Estamos planeando con mi esposo más adelante, vamos a casarnos y a tener un hijito. Si eres perfecto.